Para la universidad es una gran satisfacción este proyecto, proyecto científico solidario, que en primer lugar porque transciende de la universidad a la sociedad, a la provincia, a Almería, pero no solo a Almería, como podéis ver, han parado un proyecto en el que han participado más de centros de más de 39 países y un proyecto que puede destacar muchos fines, puede destacar fines académicos, científicos, como que los niños conozcan las propiedades geométricas de los fractales, puede destacar fines de desarrollo de actitud y capacidades, como el trabajo en equipo, la estimulación de la vocación científica, pero sobre todo a mí me gusta destacar el fin solidario que tiene porque defiende valores como el respeto, la igualdad y la recuperación. Aprovecho para congratularme y agradecerle a las instituciones que han colaborado, que son el Ayuntamiento y la Diputación, con este proyecto de la universidad. La verdad es que yo personalmente estoy encantado de poder asistir a cómo hoy se bate en nuestra ciudad, en Almería, en este Palacio de los Juegos Mediterráneos, un récord del mundo, y es la elaboración de esta alfombra de Sierpinski, la más grande que se ha hecho en la historia. Por ello, creo que es de justicia felicitar a la Universidad de Almería, a su rector que se encuentra hoy con nosotros, pero sobre todo al profesor, a José Luis Rodríguez, director de este proyecto tan ilusionante. Yo estoy encantado de ver este Palacio de los Juegos Mediterráneos lleno de niños, implicado en un proyecto científico de esta envergadura. A mí personalmente tengo que decir que me ha dejado impresionado, había leído las dimensiones que iba a tener, pero esto hay que verlo en vivo y en directo para darse cuenta de la magnitud del proyecto. Corroboro todo lo que ha dicho el rector, ¿no? Se trata de una actividad que promueve una serie de valores, creo, importantes a inculcar en los más pequeños, y es por ello que desde el Ayuntamiento estamos encantados de poder colaborar. A mí me gustaría agradecer a todos los profesores responsables de estos alumnos que se encuentran hoy con todos nosotros, a sus padres, a sus madres, al equipo director encabezado por José Rodríguez y a toda la Universidad de Almería que sigan contando con nuestra ciudad, que sigan contando con el Ayuntamiento para proyectos de esta envergadura del que creo, como digo, que todos nos tenemos que sentir orgullosos. Yo creo que en una hora o dos horas habremos concluido la séptima iteración de la alfombra de Sierpiski. Es una alfombra que va a medir casi 45 metros de lado. Es la más grande que se ha hecho hasta ahora en el mundo. Como ha dicho Carmelo, han participado 39 países, hemos conseguido apuntar 720 alfombras, pero para este se necesitan solo 512, o sea que lo hemos superado con creces. Y quiero agradecer desde aquí a todo el equipo que ha estado apoyando este proyecto, bueno, desde las instituciones, como habéis dicho antes, y sobre todo al profesorado y a los alumnos, que son los protagonistas. En especial a mi compañero David Crespo, que la primera alfombra la empezamos en el CEIP Francisco de Goya, de aquí de Almería. Luego se fue extendiendo por Almería, por toda España y ya por todo el mundo. Dolores Jiménez Cárdenas, del CEIP San Fernando, y otros coordinadores de otros países, por ejemplo, Anitza Tricovic, de Serbia. Han venido profesores, una profesora de Croacia, han venido profesores de Polonia, un profesor coordinador de Alemania. De Toledo han venido un autobús lleno con 40 alumnos, con su profesora, Amor, y aquí estamos realizando nuestro sueño.